Hola, mi nombre es Ramón Martín y soy el coordinador del Máster en Administración y Dirección de Empresas, MBA DEA. Os voy a hacer un breve recorrido por el programa MBA, que es el resultado de un plan didáctico de comprobada eficacia para el desarrollo tanto de las aptitudes como de las actitudes precisas para poder crear, colaborar o dirigir organizaciones. Por ello, el MBA DEA proporciona una ventaja competitiva profesional poniéndole énfasis en tres áreas fundamentales. El dominio de las técnicas y herramientas específicas de la gestión, el desarrollo de las competencias personales, imprescindibles para todo ejecutivo y la adquisición de una visión global de la empresa y de su posición estratégica en el mercado. El programa reproduce la realidad del día a día mediante la discusión de casos prácticos reales con los que vosotros tendréis que hacer un análisis, definir los problemas y aportar una solución. De todo esto, la conclusión que sacamos es que se aprende del estudio del caso, se aprende de los compañeros y se aprende del profesorado. Como conclusión, evidentemente, quiere decir que participar es la clave de este máster. Los objetivos de este máster, como he mencionado al principio, son los de desarrollar en vosotros las competencias y capacidades propias de la dirección, lo que os va a permitir afrontar una gestión eficaz dentro de cualquier organización. También el desarrollar vuestro espíritu emprendedor, que os ayude a descubrir oportunidades de negocio, que aporten valor a dicha organización y fortaleceros en las capacidades de gestión con una visión global e integradora. Va a haber un refuerzo en la noción de liderazgo responsable, vais a conocer herramientas y técnicas de gestión de las distintas áreas de la empresa y vamos a hacer una integración del pensamiento y de la acción con una iniciativa y una influencia que son las que podáis ejercer posiciones de gobierno con espíritu de servicio y utilidad social. El MBA de ALDE se dirige a graduados de cualquier especialidad con potencial directivo y que tengan un perfil creativo o innovador, que precisen de una formación global de la empresa. A los emprendedores como ayuda indispensable para adquirir los conocimientos y las capacidades que le permitan llevar a buen puerto sus emprendimientos. A los profesionales que tengan responsabilidad ejecutiva y directiva para hacer frente a los nuevos y cambiantes restos empresariales. Y a los técnicos superiores que sienten la necesidad de liderar empresas y que quieren dar un salto desde el campo técnico al ejecutivo. Espero que este breve resumen que os he presentado os sirva de estímulo para iniciar esa nueva andadura en la gerencia empresarial. Si queréis más información la tenéis en nuestra página web www.gealde.es Os esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.